Hola amigos, hoy celebra la iglesia el domingo de la Sagrada Familia y hoy la Palabra de Dios nos muestra en la primera lectura cómo es de importante el núcleo del hogar incluso inicia diciendo en la primera lectura le dice a los hijos respeten, amen, honren a sus padres la limosna libra de los pecados cómo es de importante cuidar a la familia cómo es de importante cuidar a los papás y dice la misma Palabra de Dios aunque sean viejitos y sean chochos amenlos, trátenlos bien, honrenlos porque de eso hace parte nuestra salvación es tan importante el núcleo del hogar el núcleo de la familia que también la segunda carta a los romanos le habla a los esposos y le dice esposos, amense mutuamente respétense, valórense, cuídense y el mismo Señor en el Evangelio de hoy nos muestra cómo la familia aún en medio de las tormentas aún en medio de las pruebas aún en medio de las dificultades permanece unida José, María y Jesús tienen que huir a Egipto allí donde Herodes les estaba persuadiendo para asesinar a su propio hijo y José quien asume el rol de aquel padre adoptivo sale, huye a Egipto con su familia no le tiene miedo a la familia es decir hoy el Señor nos está invitando que la familia debe mantenerse unida pese a los problemas pese a las dificultades pese a lo que haya ahí debe estar el sustento si usted quiere ser feliz en su vida esté dentro del núcleo de la familia es la familia el germen del hogar es la familia el núcleo central de nuestra vida de la felicidad de nuestros proyectos de lo que nos realicemos todo lo que hacemos lo hacemos es en familia quiero compartirles queridos amigos que en esta ocasión me encuentro desde la Basílica de la Sagrada Familia en esta fiesta que hoy celebra la iglesia y de este lugar hermoso y santo les doy la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre amén un bendecido domingo ¡Gracias!